Del mundo para Puebla, y de Puebla para el mundo. Puebla, ciudad del conocimiento y metrópoli cultural, vuelve a ser la capital del barroco. Y hoy, nuestro gobierno inicia la construcción de un espacio único en su género. Un proyecto enfocado a la expansión de la infraestructura nacional, con el apoyo del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos como fiduciario del Fondo Nacional de Infraestructura, FONANIM. Barroco Museo Internacional, un diseño realizado por el arquitecto Toyo Ito, ganador del premio Pritzker 2013. Barroco Museo Internacional, será más que un museo. Será un espacio cultural y lúdico de experiencia para todo público, en el cual podrás recorrer nuevas rutas y ubicar los cruces de camino. Un sitio para explorar, provocar, jugar y sobre todo, descubrir tu verdadero potencial. Barroco Museo Internacional, un sitio para encontrar tu yo barroco y la pasión de mostrarle al mundo quién eres. Barroco Museo Internacional 2016, del mundo para Puebla y de Puebla para el mundo. Barroco Museo Internacional, un sitio para explorar, jugar y de Puebla.